¡Hola! ¡Que la paz del Señor esté con ustedes! Hoy quiero compartir un mensaje poderoso del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. Esta historia nos habla de fe, milagros y la increíble compasión de Jesús. Así que vamos juntos a ver esta reflexión. En este pasaje, Jesús está rodeado de una gran multitud cuando un hombre, desesperado, llamado Jairo, jefe de la sinagoga, se acerca a él con una petición urgente. Jairo se arrodilla ante Jesús y le suplica, Mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús, lleno de compasión, decide ir con él. Pero mientras se dirige a la casa de Jairo, llega la noticia desgarradora. ¡Tu hija se ha muerto! ¿Para qué molestas más al maestro? Imagina la desesperación de Jairo en ese momento. Jesús escucha esto y le dice a Jairo, No temas, basta que tengas fe. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que la fe es más poderosa que cualquier miedo o desesperanza. Cuando llegan a la casa de Jairo, hay mucho llanto y lamento. Jesús dice, La niña no está muerta, está dormida. La gente se ríe de él. Pero Jesús, con una fe inquebrantable, toma a la niña de la mano y le dice, Talita Kimi, que significa, Contigo hablo. Niña, levántate. Y la niña se levanta inmediatamente y comienza a caminar. ¡Qué milagro tan asombroso! Imagínense ustedes, ¡qué milagro! Y entonces las personas se quedan viendo. ¡Wow! ¡Qué fe más inquebrantable la que tiene Jairo! Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no importa cuán difícil o desesperados estemos en una situación, debemos mantenernos firmes con nuestra fe en Jesús. Él nos escucha y tiene el poder de obrar milagrosamente en nuestras vidas. Quiero animarlos que hoy, en medio de cualquier dificultad que estén enfrentando, se acerjen a Jesús con fe. Pídanle su ayuda, confiando en su poder y amor. Él está dispuesto a escucharnos. Así que amigos, recordemos siempre la historia de Jairo y su hija, y la compasión de Jesús, sabiendo que no estamos solos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse, darle like y compartir mi canal de YouTube y TikTok, Chambita mi amigo.